Los movimientos de caderas sensuales de la presentadora de Televisa han acalorado a más de uno Janet García Foto, Instagram y Janet García sigue calentando las redes sociales con sus sexy publicaciones. La conocida, chica del clima, celebró el día de San Valentín haciendo un bailecito muy sensual. Con un vestido rojo muy apretado la presentadora del programa hoy, movió sus curvas que dejó sin aliento a más de uno. García presumió su voluptuosa retaguardia que causa sensación entre sus seguidores. Fueron los mismos fans que no tardaron en reaccionar ante el explosivo video. Esa de rojo está muy guapa, escribió un seguidor. ¡Qué bien bailas hermosa! Otro fan comentó. ¡Pero qué linda con el color del amor! Otro admirador anotó. ¡Guau! La chica de rojo se ve hermosa y perfecta. Te amo, también se pudo leer entre los comentarios. Y no es la primera vez que Janet mueve sus curvas de manera sexy. Un día anterior había publicado algo similar. ¡Gracias!